Asimismo, muchos echamos de menos un todavía mayor compromiso con las políticas encaminadas a combatir el calentamiento global. Este fenómeno, cuyo punto de no retorno quizá nos ha alcanzado ya, constituye desde mi punto de vista la mayor amenaza que la humanidad ha enfrentado en milenios, la mayor amenaza que la humanidad ha enfrentado en milenios. Ojalá que la perspectiva ecológica se convierta en una prioridad gubernamental durante el próximo año.